Amor Que muere el amor, que miente, promete, se ríe y se aprieta de mí Que muere el amor, que abraza, que arranca, que roba, que arrasa Que muere el amor, que quema, que hiela, que corre, que vuela Que muere el amor, que brota, que agarra, te esgarra y que me hace feliz Veneno, veneno, que estalla por mis venas como un trueno Espuma blanca, flor de piel, que hierve cuando estoy con él Amor sin preguntas, sin persa, amor sin cuarente Tú, que me besas, que me pesas, que me abracas, que me abracas Que prometes, que me mientes y te quiero, yo te quiero y yo te quiero Que muere el amor, que rompe, que arrasa, que oprime, que aplasta, que muere el amor Que gusta, que asusta, que gasta y desgasta, que muere este amor Que estorba, que agarra, despega y que te hace feliz Veneno, veneno Que estalla por mis venas como un trueno Espuma blanca, flor de piel, que hierve cuando estoy con él Amor sin preguntas, sin persa, amor sin cuarente Tú, que me besas, que me besas, que me abracas, que me abracas Que prometes, que me mientes y te quiero, yo te quiero Tú, que me rompes, que me ranchas, que me duelas, que me gastas, que me manchas Y encima voy y te quiero, yo te quiero, yo te quiero Que muere el amor 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 Muera el amor, muera el amor...